Este fue el momento en el que el alcalde de Osa salió de los tribunales de justicia en Goicoechea, donde permanecía desde el lunes anterior tras su detención como sospechoso en el caso denominado Diamante. A la salida, el jerarca de ese cantón de la región Brunca habló de las acusaciones en su contra. De la investigación a la comprobación, pues hay un trecho largo y al cual nos estamos sometiendo. Obviamente, y lo vamos a hacer con toda la seguridad de que se demostrará nuestra inocencia. Desde luego, Meco ha sido una de las empresas que más obra pública ha hecho en este país, por lo menos el que yo conozco. En un cantón como el de Osa, alejado de la manceta central, las empresas constructoras son muy pocas. No sé si alguno de ustedes recuerda hace tres años, cuando yo después de una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes, me quejé vehementemente de por qué el MOP no había podido darle a las municipalidades la emulsión asfáltica necesaria para hacer obras. Y nos dejó en el total y absoluto abandono del gobierno y no permitiéndonos a nosotros sostener la emulsión asfáltica necesaria para hacer obras públicas en cantones que se requiere la inversión para sacar adelante el desarrollo. Y nos quitaron esa posibilidad. Y obviamente aquí vamos a tener que contratar al que ofrece un servicio más barato y más cercano. Jamás ningún beneficio. Lo único, y ustedes pueden ver ahí lo que se dice de mí, fue que en una ocasión, a título de ciudadano, le digo a un funcionario, mire, ayúdenle a esta comunidad. Hay un grupo de atletas que necesitan prepararse en atletismo y hay que terminar una cancha atlética. Y me dicen, ¿y cuánto es eso? No sé. Ellos dicen que tienen 15 millones. El Comité de Deportes, no la municipalidad. Si ustedes casi siempre, después de hacer obra pública y de reparar calles, les sobra emulsión asfáltica, les sobra mezcla asfáltica y tienen que botarla. Ustedes pueden destinar eso para ayudarle. Eso les dije yo. Y eso creen que eso es suficiente como para que yo me vea comprometido a contratar una empresa que de por sí iba a ganar todas las licitaciones. No porque yo las decida o no. No. Es simplemente porque daba lo mejor. Es más, en las licitaciones, en las contrataciones. Alberto Colm nunca tomó una decisión. No. Simplemente comunicaba la decisión financiera, legal y técnica de cuáles eran los argumentos suficientemente claros para que se adjudicara una obra. Hay un procedimiento de contratación pública. ¿Usted es amigo del Funario de México? No, para nada. Si los conozco, obviamente, porque hay coordinación. Coordinación, así como hay coordinación con el que repara los aires, como el que repara... Es lo más normal. Y el alcalde, por lo general, es la persona más preocupada porque que se haga obra en su cantón. Que se inviertan los recursos del Estado en el cantón y se haga de manera expedita, que se hagan rápido, que se resuelvan los problemas. Esa es mi culpa. El alcalde Col de León fue dejado en libertad esta tarde junto a otros cinco jerarcas, que fueron detenidos el lunes anterior como sospechosos en una investigación de corrupción. La salida del alcalde de Osa se produjo tras la solicitud de cuatro medidas no privativas de libertad. Una de estas, la suspensión del cargo por ocho meses, petición que está siendo estudiada, además de impedimentos de salida, firmar cada mes e impedimento de acercarse a testigos y a las municipalidades. La salida del alcalde de Osa se produjo tras la solicitud de acercarse a testigos y a las municipalidades. La salida del alcalde de Osa se produjo tras la solicitud de acercarse a testigos y a las municipalidades.